El Partido Socialista tuvo una reunión ampliada anoche en la cual resolvió unánimemente respaldar la acción de la Presidenta de la República, pese a los difíciles momentos que se han vivido en las últimas semanas. Por lo tanto, desde el Partido Socialista nosotros cerramos filas con la Presidenta Bachelet en torno a todo lo que ella estime que deba hacerse para mejorar la gestión de gobierno. Segundo, respecto de lo que ha ocurrido en los últimos días y hoy la renuncia del Ministro Burgos, la verdad es que hace bastantes semanas que sentíamos un silencio, sentíamos una ausencia del Ministro Burgos en la agenda pública y por lo tanto es lamentable, es doloroso, pero no se le puede endosar al Partido Socialista ninguna responsabilidad en la renuncia del Ministro Burgos ni menos al Presidente de la Cámara de Diputados que haciendo uso de un derecho, le guste o no le guste a algunos, fue y hizo un tenga se presenta al Tribunal Constitucional. Aquí el Ministro Burgos es quien debe dar su propia explicación y no hacernos parte de un diseño en el cual otros quieran endosarle al Partido Socialista una responsabilidad que no tenemos respecto a la desafección que él sí parece haber tenido en su rol como Ministro de Interior respecto de la agenda de gobierno. Esto se veía venir. Esto pudo haber ocurrido antes porque desde hace seis meses cuando ocurrió el episodio del viaje a la Araucanía ya había marcadas diferencias que creo que se acrecentaron y se ahondaron en las últimas semanas. La renuncia del Ministro del Interior la debe explicar el Ministro del Interior que sí decimos que estuvo ausente en las últimas semanas de la agenda pública que él encabezaba. Gracias. Gracias. Gracias.